Tan solo dos gimnastas, Enrich y Neaxu, parten con una nota inferior, 9.50. Hace ejercicios muy graciosos, Filatova. Tiene que aprovechar su falta de potencia, compensándolo de alguna forma con ejercicios acrobáticos. Y es muy delagrado del público cuanto hace Filatova, lo mismo que hace en suelo. Tiene muchas paradas. Es un estilo de Filatova al de Corbuta. Por supuesto, todo meritorio. Ahora le falta una gran continuidad. Muchos movimientos de brazos. Para luego hacer... Salir fabulosamente bien. Compensa lo uno con lo otro.